Nuestra iniciativa se trató de, por ejemplo, crear momentos de juego con los jóvenes en Nueva Colonia, ya que veíamos que los jóvenes estaban, por decirlo así, invertían su tiempo en otra clase de cosas malas, como era el pandillismo, estar consumiendo sustancias psicoactivas. La comunidad de Nueva Colonia se sintió muy satisfecha con el proyecto que nosotros hicimos, ya que muchos jóvenes que veíamos que se sentían como acosados en eso, que había muchas barreras invisibles, como nosotros decimos, entonces la comunidad ya se empezó a socializar más, ya eso ni se ve, ya este pandillismo, pues por allá casi no se ve, gracias a Dios. Hubieron dos momentos que me llamaron mucho la atención, la verdad, el de su socio ocupacional, que pues porque muchos compañeros no sabían qué querían hacer, al igual que pues yo como desde un momento lo dije, que era el contador, entonces ya ellos encontraron como esa capacidad de querer qué hacer, al igual que yo pues que me enamoré más de lo que estoy haciendo. Y el otro fue el Oasis, que hicimos un desafío de habilidades, y encontramos muchas habilidades de nuestros compañeros, tanto a mí también, y ustedes, eso fueron los dos momentos que más me gustaron en el proceso.